La Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, y la también Teniente de Alcalde, Belén Jiménez, asistieron a la reunión que tuvo lugar en el local de la Asociación de Mujeres La Charca. Mónica Córdoba destacó que el colectivo de jubilados había recuperado esta reunión anual de confraternización tras el paréntesis del COVID y felicitó al tejido asociativo de la barriada por ser tan activo. Bueno, pues aquí acompañando a nuestros mayores de la Asociación de Jubilados de Pensionistas de Torre Guadiaro, agradecer por supuesto la invitación y que disfruten de esta convivencia previa a las fiestas navideñas, que ya llevan dos años sin realizarlo, debido evidentemente, como todos sabemos, a esa pandemia, y bueno, han querido recuperar esta buena costumbre de estar todos juntos, de hacer un día de convivencia, disfrutar, y como he dicho desde el Ayuntamiento de San Roque, les deseamos felices fiestas y que continúen realizando la multitud de actividades, no solo en esta fecha, sino durante todo el año. El presidente de la Asociación Los Pescadores, Rafael Duarte, apuntó, por su parte, que a pesar de las dificultades que pusieron la lluvia y el frío, habían participado en la asamblea y en la merienda un buen número de personas. Y este año, con mucho esfuerzo, porque somos mayores, muchos enfermos, la lluvia, el frío, las personas son reacias a asistir, pero en fin, nos podemos votar por satisfechos con lo que hay, y aquí estamos esperando que salga lo mejor posible. Hay que apuntar que durante la merienda se contó con la actuación del coro rociero Ciudad de San Roque.